Con la música se recuerda Errar es humano Perdóname es divino mi amor Perdóname mi vida Y con las pernitas arriba Y la mano arriba que suene Y la mano arriba que suene Y se pasino dice Pasino para aquí Pasino para allá Pasino para aquí Pasino para allá Eso Y levantamos todo Perdóname mi amor Reconozco que te falles Perdóname el miedo No podría vivir sin ti Te amo tanto No quiero perderte Te necesito A tu lado yo soy feliz La soledad y la tristeza me mataría sin querer La soledad y la tristeza me mataría sin querer La soledad y la tristeza me mataría sin querer La soledad y la tristeza me mataría sin querer La soledad y la tristeza me mataría sin querer La soledad y la tristeza me mataría sin querer Y donde esta la mancha mas alegre Y la manchita mas alegre Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten la mano Eso Y la palma va mas arriba La palma va mas arriba La palma va mas arriba Y la palma va mas arriba Y como se van las mujeres ¿Por qué te sientes solo Si no estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando Si no estoy contigo ¿Será que no me quieres Si te siento tan vacío El mano yo espero Mi gasta es tu amor El mano yo espero Mi gasta es tu amor ¿Cómo la cañamos a él? ¿Cómo la cañamos a él? ¿Cómo la cañamos a él? Este amor es de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en ella Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si no vemos Está escondido Se lo sabe ¡Invecino! ¡Invecino! ¡Un, dos! ¡Vale, así! ¡Un, dos! ¡Amor! Tú lo sabes muy bien ¿Cómo la cañamos a él? ¡Ahora! Este amor es de contrabando Que me hace llorar ¡Un, dos! ¡Un, dos! Tú me dices que me quieres Pero piensas en ella ¡Sí, sí! Tu amor es de contrabando No lo puedes negar ¡Eso! Si no vemos Está escondido Se lo sabe ¡Y ahora! ¡Un, dos! ¡De zigzoo! ¡Losano! ¡Y la mano se va arriba! ¡Y la mano se va arriba! ¡Y la mano se va arriba! ¡Eso! ¡Bien! ¡La bexie! ¡La bexie! ¡De zigzoo! ¡La bexie! ¡La bexie! ¡De zigzoo! ¡Ya me son carita! ¡Losanamos! ¡Y la mano se va! ¡Gracias, amor! ¡Pobre entenderme! ¡Losanamos, borré! ¡Estás feliz! ¡Eso! ¡A pesar de mis errores! ¡Losanamorados! ¡Estás conmigo! ¡Uh! ¡Momento a momento! ¡Losanamorados! ¡Ya te es feliz! ¡Eso! ¡A pesar de mis defectos! ¡Y ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡Oh! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Hasta mi muerte! ¡Losanamorados! ¡Ahora de la voz! ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡Amor! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡En tu corazón! ¡Ahora con el fuego lo dice! ¡Amor! ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Hasta mi muerte! ¡Losanamorados! ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡En tu corazón! ¡Mueno manos arriba! ¡Mueno manos arriba! ¡Mueno manos arriba! ¡Losanamorados! ¡Losanamorados! ¡Póngale así tú la chinguita! ¡Póngale así tú la chinguita! ¡Póngale así tú la chinguita! ¡Losanamorados! ¡Tú me dices! ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡Uh! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Hasta mi muerte! ¡¿Cómo queremos ser? ¡Amor! ¡Yo quiero vivir! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡En tu corazón! Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, en tu corazón Si tanto me dices mi amor, yo soy un estorbo en tu vida Amor, yo soy un estorbo en tu corazón Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, en tu corazón Con tu desprecio, con tu orgullo, porque eres así, de que nadie te querrá Como yo te quise, como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu vida, me dices que soy un estorbo en tu camino No te preocupes, yo me iré, yo me iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Si tanto dices mi amor, yo soy un estorbo en tu vida, yo me voy, yo me voy para nunca más volver Queremos saber dónde está la gente pachanera ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? A mi lado, yo soy un estorbo en tu corazón Por aquí te gustan los varones? Si tanto me dices, de que nadie te quise, como yo te amé ¡Me dices que soy un estorbo en tu vida! Lo ganamos fuerte para el Senado. ¿Cómo? Tres por el buen tu camino. Quítame por dulzuras. No te preocupes. ¡Lazo! Yo me iré, yo me iré lejos de ti. Lo ganamos, ¿eh? Nunca más, nunca más yo volveré. ¡Ese vacino, ese vacino! ¡Eso, eso! ¡Vacino, vacino! ¡Mámenos arriba! ¡No vas a mover la cintura! ¡Así! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cadera, mami, cadera! ¡Para ti, mi amor! ¡Ese hicieron el amor! ¡Dice! Me dice que estoy un esporto en tu vida. ¿Cómo queremos, ¿sabes? Me dice que estoy un esporto en tu camino. ¡Y lo ganamos fuerte! No te preocupes. Yo me iré, yo me iré lejos de ti. Nunca más, nunca más yo volveré. ¡Eso, ese vacino! ¡Eso! ¡Zapateo! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Váñanos, gózanos! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Tá la gente hermosa de Juliaca! ¡Funciona el mismo movimiento! ¡Taglia, taglia! ¡Eso! ¡Una fantasina! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡Cómo se mueven las mujeres, a ver! ¡Muy las mujeres! ¡Cómo bailan las mujeres, eso! ¡Así, así! ¡Ese vacino! ¡Váñanos, vacina! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Aquí, eso, mi amor! ¡Eso! ¡Ese vacino, vacino! ¡Ese vacino, vacino! ¡Ese vacino, vacino! ¡Váñanos! ¡Así, hey!